Hoy acabamos de hacer una firma de un compromiso entre nuestros dos gobiernos, un ambicioso plan de trabajo en el que ambas regiones nos comprometemos a trabajar de manera conjunta en muchos aspectos. De manera bilateral, como dos regiones autónomas que compartimos un espacio geográfico en la región de la Macaronesia, en el ámbito bilateral con nuestros dos gobiernos del Estado y también dentro del seno de las regiones ultraperiféricas y la región macaronesia de cara a nuestras posiciones respecto a la Unión Europea.